Un día yo voy a dejar este mundo de dolor Y como el día se encontrar en el aire a mi Señor Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Como el día subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús Glorioso día así será su rostro contemplar Y entonces por la eternidad Tal gracia iré a cantar Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Como el día subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Como el día subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús También como el día subiré a Jesús Yo viviré en el cielo con mi Dios Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Amén